hola chicos cómo están hoy les traigo un videíto un poquito triste para mí no sé si se acuerdan de un cactus grande que tenía que les dije que tenía que cambiar de tarro resulta que el sábado tipo 8 de la noche estábamos aquí en casa y llegó un tipo de esos que andan haciendo daño en la calle y se me lo llevó de aquí afuera de la acera donde se los había mostrado se acuerdan el vídeo anterior ahí se los dejo para que lo vayan a ver para que vean el cactus era uno de los más grandes que tengo y no tanto por lo más grande sino los años que tenía yo con ese cactus tenía como unos 15 años de andar conmigo entonces ahora toca como pueden ver aquí adentro ahorita era que no estábamos andábamos haciendo unos mandaditos entonces no queda de otra que dejarlos aquí adentro porque ya vi que si los dejo ahí afuera se me los va a seguir llevando porque yo siempre he pensado que es tanto ladrón como el que llega a la casa y se lleva a las cosas que no son de él como el que colabora en ir y decirle bueno está bien vendan lo yo se lo compro barato y no saben lo que le ha costado a aquella persona en tal vez adquirir algo entonces chicos ya estoy un poco desanimada tengo estos días hoy es martes desde el domingo las tengo aquí adentro sólo la saca la ventanita y para que tomen sol y ya en la noche van otra vez para acá adentro ahí pueden ver otro poco y eso que no les he mostrado las que tengo allá en él donde tengo la lavadora y tengo la perrita por ese lado son las que les había mostrado el vídeo pasado que estaba yo toda emocionada porque estaban demasiado lindas les estaba pegando un sol demasiado bonito para que ellas se pongan agarren así colores como moraditos o rosaditos como esta super boom que tengo aquí en aquella es la así es de la super boom este es perle bom pero si gente entonces vieran estoy totalmente desanimada con con lo de las plantitas voy a ver que me invento ahí como un mueble que pueda jalar y pueda sacar aquí a la cerita donde me les pegue sol y después ya en la noche vuelva a entrar las porque si es cansado estar en eso desde que saco entro y así todos los días todas las mañanas y todas las noches bueno chicos como les iba contando que me tocó entrar todas las matas cada vez que salgo cada vez que es de noche vean como pueden ver ahí se ve todo triste se ve antes se veía tan bonito salir y ver vean tocó poner ese cable de extremo a extremo entonces lo que vamos a hacer es para poder sacar las plantitas a que agarren sol vean esa es la ventana de hecho esa ventana vean el hueco que tiene ahí eso era lo que les dije que les iba a contar en un próximo vídeo ese hueco fue hace como unos 15 22 días por ahí así era en la noche y estos vecinos de este lado de aquí tienen unos perritos entonces ellos salen cada vez que pasa alguien desconocido salen a ladrarles por ahí y pasó un pinta como le decimos aquí este y le tiro una piedra resulta que la piedra llegó a mi ventana y vean aquí está tengo que cambiar el vidrio porque ellos igual no se hacen responsables de absolutamente nada son gente que anda nada más haciendo daño entonces decidí poner este cable de extremo a extremo para amarrar la perrita ahí que tenemos bueno es una perrota amarrarla ahí para mientras las plantitas están acá en las banquinas asoleándose y ya en la noche se entra la perra y igual se entran las matitas porque ya ahí se desanima uno todo eso es un poquito nada más por allá por la cocina tengo tengo otros en un mueble ahí tengo otro poco y demasiado tristes chicos con mi mata de como más de 15 años imagínense que tengo tantos años de tenerla o tenía tantos años de tenerla que ni siquiera tenía mis hijas no habían nacido y una de ellas acaba de cumplir 14 la mayor entonces ya es muy triste y mi mata que va aquí en el mismo barrio donde yo vivo ahí la compran ahí todo lo que los esa gente que anda haciendo daño esa gente de ahí de ese barrio les ayudan a comprar para que ellos sigan haciendo sus envergüenzadas entonces mi gente aquí esa era la triste noticia les voy a dejar el video del un pedacito del video del cactus que les cuento que se me llevaron bueno chicos en el próximo video que les voy a traer voy a hacer algo más que no sea tan triste sea menos triste para mí voy a ver si les hago algo muy bonito en el próximo video gracias chicos por verme y por suscribirse compartan el video para que sigamos creciendo que tengamos bastante audiencia público entonces les pido que me compartan me den me gusta si les gusta este video y nos vemos en un próximo chao chicos hasta luego chao chicos